Pitecantropus flaxo ¿Qué me dices de los orgones? Doctor Reif, Doctor Silver, Doctor Wolf Ahora sopla el viento, los perros ladran, el agua circula Los trenes parten, algunos copulan La vía láctea gruñe y titila Se acaba el renglón, me voy al sueño Las luces desaparecen Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina Reunidos en Congreso General Constituyente Por voluntad de las provincias que la componen En cumplimiento de los pactos preexistentes Asegurando los beneficios de la libertad Para nuestros hijos y para todos los hombres del mundo Que quieren habitar el suelo argentino Ordenamos Decretamos Maloseamos Sacudimos Estiramos Archivamos Establecemos Rompemos Y olvidamos Esta constitución Artículo primero En el país de las vacas Todos somos Chanchos rengos Violento tiroteo en alguna parte Variaciones sobre un mismo tema Me pregunta mi tía ¿Cómo pudo suceder aquello? Memorias de Hitler Y sus hermanos gasificados Yo Como lechuga pienso Entonces Tenía cinco años Moría mi abuelo Nacía mi hermana Y doce días antes De cumplir ocho La chiquita caminaba Trácate Hiroshima Perón es presidente Yo estoy en la escuela primaria Una década después Artículo segundo Los únicos privilegiados Son los miembros del partido Pum pum Los libertadores Pero hay dos cosas Que no cambian Los policías Y los burócratas Los mismos agentes Que perseguían A los maquis franceses Durante la ocupación Son los que Rapaban A las colaboracionistas Tras la liberación Perón perseguía A los católicos Los católicos Perseguían A los comunistas Los militares Fusilaban A los peronistas Los comunistas Perseguían A los católicos En lo alto La mirada Y Todos unidos Triunfaremos Oíd mortales El grito sagrado Que sean eternos Los laureles Que supimos conseguir Artículo tercero En nombre de la libertad Queda suspendida La libertad Al gran pueblo argentino Salud Con vino es vida Con leche Es salud Coma pan Si tiene Y si puede La culpa de todo La tienen los españoles Se estaba tan bien En el tiempo De los indios Y tuvieron que descubrirnos A esta hora Con buena suerte En el gueto Yo sería polaco Y estaría en Varsovia En una pieza Solitario Muchachas Muchachas Para Miguel Grimberg En memoria La libertad La libertad Y Gracias por ver el video.